Fíjate Dani, que esta canción, pues es un sueño porque desde que yo vine a México, pues una de las cantantes más grandes, al menos para mí, para mí que me moviera, que me hiciera sentir, era Yuridia, ¿sabes? Es Yuridia. Entonces, desde el principio, cuando yo comenzaba a componer, pues uno de mis objetivos era Yuridia, pues, ¿sabes? Y yo hacía, he hecho, es un extraño, pero muchas de las canciones que me han grabado son para mujer, o me las han grabado mujeres, ¿no? Y entonces este lenguaje, porque yo siempre creía que estas cantantes que tenemos en México, que son varias, son bastantes, que interpretan muy bien, tenían eso, ¿no? Y creo que Yuridia es una de las, yo creo que la, bueno, al menos para mí, la más grande representante. Y bueno, años, años Dani, de verdad, años, canciones que intenté, que mandé a las editoras, que mandé por todos los lados, que te puedes imaginar para que le llegaran. Una de ellas, me acuerdo, en otro disco anterior, estuvo ahí y gustó. Yo dije, Dios mío, y luego no, y luego no estuvo, ¿sabes? Sí. Y es innegable cuando una canción supera a otra, de verdad, es muy claro. Y bueno, no era mi momento. Entonces, te cuento que esta canción la hicimos, Ale y yo, hace casi ya dos años, Dani. ¡Wow! Y fue algo, fue una combinación de muchas cosas. Fue una combinación de que hace mucho tiempo yo no veía a Ale, ¿me acuerdo? Se habían pasado varios meses de no verla, literal. Entonces, me acuerdo que le llamé y le dije, oye, están ahorita, bueno, pidiendo algún repertorio para Yuridia y me parece que deberíamos de reunirnos a colaborar para, bla, 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 ¿no? Entonces, me acuerdo que fuimos, me acuerdo perfecto que fui ahí a su casa y fuimos a comer a un restaurante por ahí cerca de su casa, primero para ponernos al día. Yo, 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 venía de una cosa personal ahí medio fuerte y entonces, ¿sabes? Como que siempre en las canciones ahí está, pues. Uno, uno dice que no, pero muchas de nuestras vivencias, mucho de lo que tal vez no nuestra, pero algo que tú me contaste, ¿no? A mí se me queda y uno trata de volverlo una historia que la gente pueda... Conectar. Conectar, exactamente, Dani. Y entonces platicamos y estuvimos, me acuerdo, mientras platicábamos Ale y yo hablando de varios amigos y amigas, ¿sabes? Como de este mismo rollo y decíamos, creo que tenemos que ir por aquí, creo que es esto, a mí me suena, me emociona este tema porque bla, bla, bla. Y entonces fue muy bonito porque, bueno, si bien yo ya había hecho cosas con Ale, uno sabe, uno sabe, Dani, cuando al final de la sesión tiene algo, ¿sabes? Cuando de verdad dices, esto sí está, o sea, esto está bueno, ¿sabes? Y, bueno, lo digo con toda la humildad. Estábamos súper emocionados, Ale y yo. De ahí me acuerdo que lo mostramos a la gente de Sony. Y fue un trabajo también muy bonito de Francisco y de David Ortega, ahí de Sony, que nos ayudaron en ese momento para escuchar el tema, para ver algunas cositas que ellos también creían que había que trabajar. Entonces, ¿sabes? Como fue un trabajo bonito del equipo. Y, bueno, ahora esperar, ¿no? Y esperar la escucha. Y luego nos dieron la buena noticia de que, oigan, tenemos buenas noticias, le gustó al equipo, le gustó a, sobre todo a Yuridia, guau, increíble, ¿no? Entonces fue bien bonito. Me acuerdo que hablé con Ale y nos emocionamos un montón. Y siempre, o sea, esto lo dije hace unos días que vi a Ale, le dije, Ale, esa canción la hicimos pensando en Yuridia. O sea, no, eso sí la hicimos para, o sea, 100%, me acuerdo. Entonces es bien bonito que esto haya sucedido, Dani. Es un artista gigante. Tiene un nivel vocal también impresionante. La producción quedó maravillosa. Que la hizo George Noriega, que es increíble. Entonces, no sé, todo se combinó, ¿sabes? Y me da de verdad mucho honor, mucho orgullo. Tantos años de estar en esto. Si bien, Dani, tú sabes que me han grabado algunas otras canciones, algunos otros artistas, pero esto es especial porque significa algo para mí, ¿sabes? Algo personal y aparte, porque, bueno, Yuridia siempre fue para mí algo grande, ¿sabes? Entonces, para mí fue un regalo esto que sucedió y me da mucho gusto que también la gente hoy que la está escuchando, o sea, yo he visto los comentarios, que es lo que me gusta más ver. Y algunos me impresionan mucho. O sea, que las historias que ahí están personales, pues, o sea, al final siempre nos vamos. Bueno, yo me acuerdo que alguna vez escuché que Juan Gabriel decía que él hacía canciones para el pueblo, ¿no? Y creo que esa es la clave. O sea, uno escribe de lo que le pasa y si la gente se conecta y si la gente se ve reflejada en la historia o si ve que algo le sucedió. O sea, tiene que tener la canción eso para que se pueda dedicar, para que se pueda cantar con el corazón. Y esta canción me parece que lo tiene y es una bendición, pues, tener esto en las manos y que esto se esté materializando para mí después de tanto tiempo, pues, es un regalo, Dani. Yo estoy súper contento y obviamente apenas estamos comenzando. O sea, para mí se abre la puerta y estoy haciendo muchas más cosas como siempre, pero en este sentido, pues, es un comenzar, ¿no? Es volver a abrir una puerta y vamos para otras canciones, ¿no? Y estoy contento de estar viviendo esto.